A huevo puto El colectivo de Ginz Style Records Estas en sintonía de DJ Carlitos Mix En la Melo World Big Reggaeton, zona norte Tu tienes corte de sirena y estas brutal Tu estas buena mami bien bien buena Ojo que hechizan un corte de sirena Hombre por tenerte daría lo que fuera Y andan como caos porque van a la ligera Oiste, me gusta janguearle y perrearle la disco Que se te peguen y te den un mordisco Con tu pum pum mami lo deja pisco Zorra como tu en la vida yo he visto Me gusta janguearle y perrearle la disco Que se te peguen y te den un mordisco Con tu pum pum mami lo deja pisco Zorra como tu no me abrigo Tu pum pum mami mami no me va a matar Pum pum papi papi te voy a matar Tu tienes corte de sirena y estas brutal Pum pum papi papi te voy a empezar Tu pum pum mami mami no me va a matar Reggaetón, Zona Norte Tu tienes corte de sirena y estas brutal Pum pum papi papi te voy a empezar Pero una libra de cadera no es cadera No, dos libras de cadera no es cadera No, tres libras de cadera no es cadera No, tres libras de cadera no es cadera Tu la tienes gorda por eso te ves buena Digo mami chula que tu estas bien buena Pero esto es bicheo y le voy a dar tabela Tontas algares por ahí con cualquiera Con carne de mensafero, secta fiera Pero una nena de cadera no es cadera no es cadera no es cadera Estas en sintonía de DjRournes dos minix Dejucu mami mami no me va a matar Pum pum papi papi te voy a matar Tu tienes corte de sirena y estas brutal Pum papi papi te voy a empezar Tu pum pum a mi mami no me va a matar Tu pum pum papi te voy a matar Tu tienes corte de sirena y hecha a brutal Tu pum pum papi te voy a desatar A ti te gusta que te lleven pa' caguar Y que me raspen como piragua Te fascina que te lleven pa' caguar Y que me raspen como piragua A ti te gusta que te lleven pa' caguar Y que me raspen como piragua Te fascina que te lleven pa' caguar Y que me raspen como piragua Estas en sintonía de DJ Carlitos Mix Camelo Bordita Reggaetón Zona Norte